¡Hola! Soy Raquel Cartagena. Bienvenidos y bienvenidas a todo y nada y más, vuestro canal de scrapbooking y manualidades. Hoy vamos a jugar con troqueles, en concreto, de mariposas. ¡Vamos a ello! Bueno, como os decía, hoy vamos de mariposas. Y es que se acerca la primavera y apetece un montón. En el canal ya he utilizado todas estas mariposas, estas les enseñé en un haul y las demás sí que las utilicé para este proyecto que fue un libro de firmas. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, pero tengo nuevas adquisiciones y vamos a hacer el proyectito de decoración. Voy a recoger esto y os enseño las que han ido llegando de las últimas compras, como os digo, de rebajas sobre todo y del Black Friday, que tengo muchísimas cosas por enseñaros, pero las he ido enseñando así poquito a poco con distintos proyectos. Vale. Bueno, pues al final os enseñaré una pequeña idea con la joya de la colección, pero vamos a empezar primero por las más pequeñitas y os voy enseñando que, como me dice siempre Rosa del canal Las Cosas de Rosa, pues he troquelado las mariposas, ¿vale? Entonces, tenemos esta... Yo intentaré dejaros enlace de todo lo que aún esté vigente, porque como ya sabéis que lo de AliExpress tardará tantísimo, pues muchas veces ya no están disponibles. Vale. Este juego de mariposillas tiene la más grande 3 centímetros por 2 y tienen estas. Lleva... Yo creo que aquí se han equivocado porque tengo dos que son prácticamente iguales, ¿vale? Pero os las enseño igualmente. Y lleva también de regalo una estrellita de Navidad. Vale. Tenemos este juego de 4 o 5 maripositas, que como os decía, la más grande tiene 3 centímetros de ancho por 2 de alto y las pequeñitas tienen como un centímetro de alto por 1,1 y medio de ancho. ¿Vale? Esos son los tamaños y son 3 tamaños iguales, o sea, 3 formas iguales y una un poco distinta, que tiene como unos piquitos. Espero que lo estéis viendo todo perfectamente. Estas estaban en el mismo anuncio, si no recuerdo mal, y encajan una dentro de la otra. Pero no son iguales. Esta nos hace esta mariposa, que he pegado una pieza sobre la otra. Como veis aquí, la corta completamente y no tiene lo que sería el centro del insecto, ¿vale? Y quedaría así de bonita. Yo creo que son ideales para proyectos de todo tipo. Igual que las pequeñitas que os he enseñado antes, creo que se pueden utilizar un montón para decorar nuestros proyectos. Y esta, que sí que nos hace, nos puede hacer un fondo también, que esta sí que, esta pieza solo no corta la mariposa, solamente la troquela hacia abajo. Entonces, nos daría la opción hacer esto, que sería muy bonito para hacer tarjetas, por ejemplo, ¿vale? O para decorar una página. También nos haría estas dos piezas que podríamos pegar entre sí. ¿Vale? Como esta, igual. Y con esta incluso podríamos hacer contornos, al meter una sobre otra y troquelarlas juntas. Los tamaños de estas mariposas serían aproximadamente de unos 4,5 x 3,5 x 3,5 x 3,5 x 3,5 x 3,5 x 4,5 x 3,5 x 3,5 x 3. Sería de unos aproximadamente 5,5, esta es más ancha y más estrechita Por 3 y un poquitín, 3,1, 3,2, por ahí Seguimos aumentando de tamaño y encontramos este set de 3 mariposas Que van unidas, pero por supuesto que se pueden cortar Lo que pasa es que si vas a hacer un proyecto con todas las mariposas Y trocarar mucha cantidad, pues así es súper cómodo Entonces, estas miden aproximadamente, cada una de ellas, 5 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto Y este es el dibujo que hacen Creo que estas dos sí que podrían montar juntas, pero esta ya no haría el mismo juego ¿Vale? Podríamos ponerlas por ejemplo, aunque yo creo que tanto toquelado, prefiero que sea un fondo liso Pero se podría hacer, ¿vale? Tienen casi casi la misma forma Por abajo no, pero por arriba sí Vale Esta es mi única mariposa de lado, ¿vale? Pero yo la compré pensando en hacerla doble porque me gustan las mariposas, me gustan todos los troqueles, cuanto más grandes mejor Luego necesito cosas pequeñas y no tengo, pero me gustan grandes Entonces, existe la opción de troquelar dos piezas y unirlas Sobre todo para proyectos de tipo decoración, no tanto para proyectos de scrap porque uno de los troqueles estaría al revés Pero creo que se podría utilizar muy bien Y si no, bueno, tenemos aquí una mariposa lateral preciosa que también podríamos, como os decía, tocar las dos piezas Pegarlas entre sí y darnos la movilidad así ¿Vale? Tenemos aquí otra mariposa que troquela lo que sería el diseño de las alas Pero nos permitiría decorar un papel más grande sin cortarlo Y yo esto mucho lo veo para tarjetas, me gusta más así Porque no vas a meter, por ejemplo, si haces un álbum, una página con su sobre y tal, luego tenés que troquelarlo, no tiene mucho sentido Y tendrías que recortar que se puede hacer a mano dejando un contorno para poder utilizar este diseño También depende del número de mariposas que tengáis Si sois abusivas como yo, pues no, no necesitáis Pero es una buena opción, ¿vale? Tiene una medida aproximada de unos 7 centímetros de ancho por un alto de 4,5, a ver, 2, 5,5, ¿vale? Y es muy bonita, tiene como unas florecitas que también podríamos decorar de forma independiente ¿Vale? Podríamos tocar encima o decorar, por ejemplo, con un glitter o una cosita así y resaltar las florecitas Es muy bonita, ¿vale? Esta no tiene la parte del inseto tampoco Esta de aquí, que también es bastante grande, que tiene una medida de 9,5 centímetros de ancho por un alto de 6,5 centímetros Esta personalmente, aunque es muy bonita, es la que menos me gusta ¿Por qué? Porque al ser un troquelado tan fino es más delicado Para mis trabajos normalmente soy más cañera, con más elementos fuertes, con rollo de steampunk, ya sabéis Pero bueno, es bonita, por ejemplo, para invitaciones de eventos así, una boda, cosas así Creo que es una mariposa muy bonita, muy elegante, muy fina Yo no soy tanto Pero bueno, son para tener también opciones No sabéis nunca qué tipo de proyectos vas a hacer Entonces, siempre viene bien tener cosas distintas, por eso tengo tantas, tantas mariposas Porque claro, hay que llenar la vida de mariposas Vale Esta, pues ya os digo, podéis troquelar Podéis recortar la forma a mano y darle una base De otro color o lo que sea Vale Aquí tengo otra de 9x6 Que son dos piezas Y es lo mismo que antes la pequeñita que os he enseñado Esta, podemos hacer la mariposa en dos partes Vale Y luego lo que tiene esta es que te troquela Como es un diseño como de corazones Troquela un montón de corazoncitos Que se podrían utilizar como si fueran ramitas Vale Bastantes Y yo creo que también es bastante bonita También sirve para hacer fondos O sea, para poner en un fondo Y no tener que... O para incluso usar de plantilla Para sellar también Con tintas y todo esto Troquelándola, por ejemplo En Coma Eva con pasta de textura O troquelada en cartulina gruesa Pues para hacer, pues eso Con tintas, estrés o lo que sea Fondos Tiene muchas opciones Este tipo de diseños Y salvo la parte central Pues yo creo que es muy utilizable Y luego, por supuesto La parte de atrás Aunque esta parece más polilla que mariposa Pero bueno, como os digo Opciones, opciones Esta penúltima mariposa Penúltima Tiene un diseño muy bonito La mitad de la mariposa Es lisa Y la otra mitad Troquelada Entonces Tiene como también O florecitas O similar Y... Y tiene mucho juego Porque Tiene un buen tamaño Vale Yo creo que para la decoración Es fantástica Entonces Tiene una medida De unos 12 centímetros de ancho Que ya es Por 7,5 Y pues lo mismo Podéis, por ejemplo Troquelarla también Con la cartulina en doble O cortar dos piezas de una O dos piezas de otra Con lo cual nos da Muchas opciones Vale Y por último La joya de la colección Como os decía antes Yo estoy encantada Pese a que tiene sus fallitos El troquel Está muy bien Es un troquel enorme Que troquela una mariposa De unos 20 centímetros de ancho Por Unos Dieciséis y medio De alto Vale Tiene tres piezas Y esta Corta No serviría para fondos Como hemos estado viendo hasta ahora Sino que te corta Una pieza así Otra pieza así Y el centro Entonces Lo que sugiere el diseñador Que es David Tutera Es Hacerlo en doble Pero depende de De vuestro papel O lo que sea Os quedaría aquí En la doblez Que luego taparíamos Con el gusanito O el insecto Vale Que a mi no me gusta tanto Lo veo un poquito ya más Como muy de dibujo animado Vale Entonces dependiendo Del tipo de dibujito Que queréis hacer Pues Pues voy a enseñaros ahora Unas cuantas cositas Que voy a troquelar Me encanta por ejemplo Que ya la he probado Troquelar esta parte En dorado Y esta parte Que es la de encima Pues por ejemplo En cartulina craft O Por ejemplo En rosa y dorado Creo que el rodado Siempre va a estar ahí En distintos materiales Por ejemplo Un velum Para la parte de arriba Opciones Entonces Yo la vi Y sobre todo Porque Muchas de nosotras Y nosotros Tenemos mariposas Como decoración En nuestra casa Y para eso Me la imaginé También va muy bien Para eso De las mesas dulces En una comunión En un bautizo Se puede caracterizar Un montón Entonces Para ponerlas en la pared Yo recomendaría Barnizarlas Por aquello Si vas a tenerlas fijas Como decoración Estaría muy bien Barnizarlas Una vez terminadas Las piezas Barnizarlas Antes de unirlas Para que nos duren Un poquito más Aunque ya Teniendo el troquel Pues es fácil Ahora mismo No está disponible En Amazon Que es donde yo la compré Pero vamos Esto está Va subiendo Sabéis que va subiendo Y bajando los precios Hay que estar alerta Si os interesa La guardéis en vuestra cesta Os va notificando Y cuando os animéis También hay otra Otro diseño Del mismo diseñador Madre mía Diseño Bueno No pasa nada Otro Que son Dos mariposas Más pequeñas Pero a mi no me ha valido La pena Aunque sea que Me bajó bastante El precio A menos de 10 euros Pero no me interesó Porque ya tengo Un montón de mariposas Como habéis visto Entonces Tampoco me gusta Repetir tanto El mismo diseño Entonces Vamos a hacer opciones Con esto Y espero que os guste Y que os animéis Por lo menos A tener alguna De las opciones Que os he dado No sé cuántas veces He dicho la palabra opciones Pero vosotros me entendéis Hay que tener mariposas Para el scrap Para la decoración Y para la vida Así que Os he enseñado Mis últimas adquisiciones Vamos a tocar Una cuesta Y os la enseño Si os acordáis Del último Tutorial que subí El del libro de firmas Sencillo y vistoso Vale Que utilizaba Esta carpeta De Rachel Bright Vale Pues voy a hacer Por ejemplo Voy a troquelar La parte más grande De la mariposa Incluso voy a hacerlo Dos veces Directamente Porque es una castulina De 180 gramos Que esto por ejemplo Si fuera la misma comunión O supongamos O una boda Podríamos Podríamos Troquelar Esta mariposa Esto no lo he metido bien Vale Supongamos Vale Que yo la troquelo Le voy a dar un par de pasadas Ya que van Dos cartulinas Bueno Cuatro Vale Y ahora No con esta Sino con la Bishot Plus Porque la carpeta De textura Es grande Voy a ir A texturizarla Os lo que comentaba Esto lo corta así Vale Entonces Con las tijeras La remataría Él te marca Una línea Vale Que no sé si lo podéis ver Mejor Esta zona de aquí Al pasarlo varias veces La marca Y entonces Ahora la voy a texturizar Y la juntaríamos Así A ver Hay que redondear un poquito O incluso hacer un poquito En diagonal esto Para que no nos moleste Y ahora La uniríamos Así Vale Pero antes La vamos a texturizar Ahora con un poquito De pegamento Le daríamos aquí Y las uniríamos Las dos partes Un poquito más Por este lado Y ahora con un poquito Y ahora con un poquito Otra opción muy chula podría ser Una carpeta de textura haciendo el dibujo de chevron Esta es de Bazaar Que además tiene el alto de 17,5 cm Con lo cual nos cabe perfectamente el troquel Y combinaremos rosita y cartulina dorada Ahora os enseño como queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las pegas de este troquel Que hay que, sobre todo con las cartulinas metalizadas se nota mucho Al cortar la cartulina del revés Para obtener la segunda parte Se queda un poquito levantado lo que es el metalizado Sabéis que es una capa que no es así, no es un tinte ¿Vale? Es como un filamento Entonces hay que chafarlo un poquito Pero bueno, la usamos como segunda parte Y ahora pegaríamos Y luego pegaríamos encima también la rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último os muestro una versión Utilizando pues Era la otra parte del troquel ¿Vale? Voy a cortar en cartulina metalizada Los precious metals En color gris Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ! Gracias por ver el video 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 Pero bueno, os he enseñado un montón de troqueles pequeñitos, muy chiquititos, minúsculos, grandes, medianos, muchas opciones Muchas gracias por ver el video Y hasta muy, muy pronto Adiós Gracias por ver el video